Mitos que son verdad, mitología para crecer, una ayuda de los dioses de ayer para el ser humano de hoy. Un podcast creado y dirigido por José Luis García. Mito número 27. La desdicha de Niove. Canto musa la triste historia de Niove. Una reina quien fue esposa de Anfión. Niove y Anfión tuvieron gran cantidad de hijos, 50 hijos y 50 hijas. Y por esa razón esta mujer comenzó a henchirse de orgullo y de vanagloria. Para los griegos la diosa de la fecundidad como tal y a la cual se le rendían tributos y honores era Leto, Letona. Letona había sido la madre de los mellizos Apolo o Febo y Artemisa o Diana. Y por esa razón, pues por haber parido a estos gemelos, se le tenía muy alta estima y se le consideraba la diosa de la fecundidad y se le pedían. Las mujeres se acostumbraban a pedirle, a ofrecerle honores y hacerle sacrificios cuando querían quedar embarazadas. Sin embargo, Niove comenzó a exigir que esos sacrificios se le hicieran a ella, diciendo que pues ella había sido muchísimo más fecunda que Leto. Llenos de indignación ante aquella ofrenda que se le había hecho a su madre, Pebo y Artemisa bajaron del Olimpo, armado con su arco y sus flechas y mataron a todos los hijos de Niove y de Ampio. Cuentan que solamente dos lograron sobrevivir pidiendo clemencia a la diosa Letona. Llena de desdicha ante el cadáver de sus hijos y de dolor por aquello que habían causado, cuentan que ante una escena tan terrible, pues Niove quedó inmóvil y se convirtió en piedra. Finalmente fue llevada por un torbellino hasta el monte Sípilo, en Lidia, y allí dicen que se podía ver una piedra en forma de mujer donde continuamente brotaban lágrimas. Hay otra versión, un poco posterior, que afirma que llena de dolor, huyó voluntariamente hacia Lidia y que sus lágrimas brotaron tan incesantemente que formaron el río Aqueló. De una u otra forma, pues siempre se va a contar que el dolor de esta reina fue eterno. La terrible historia de Niove y de la venganza tan grande de Artemisa y de Febo hablan un poco de este tema que, de una u otra forma, es recurrente en la mitología griega. No van a gloriarte de aquello que tienes, de las bendiciones que has recibido. Entender que son dones, que son bendiciones, que son regalos, que por una u otra razón hemos tenido aprender a agradecer eso que hemos recibido y no pretender creernos mejor que los demás por tenerlos. Porque en algún momento, sin darnos cuenta, podemos perderlos y entonces pues tendremos que llorar y echar a menos aquello que en algún momento nos hizo felices y que perdimos causándonos dolor y desdicha. Gracias por acompañarme. Déjame tus comentarios, consultas o sugerencias en mis redes sociales o en mi blog jlgarciam.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.